Música ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están todos señores? Bienvenidos aquí a Narcomod Que estamos de regreso en el capítulo pasado, estábamos con este pedo Ay que como, como choca este pedo carajo, como choca Déjenme ver si estamos en Pacífico, porque nos faltan muchas cosas por hacer Como para que venga un creeper y nos desmadre la casa Y ya no tenemos cuarzo, ¿no? Más que nada Entonces, vamos a ponernos unos cofrecitos por aquí Déjenme, déjenme hacerlos, ¿no? Primero En este, en este cofre no sé qué, no me acuerdo qué tengo, ¿no? La neta Que hay un cofre doble Para allá arriba Y vamos a poner, aquí va a ser la cocina ¿Cómo, cómo estará bueno que la acomode? ¿Con la vista hacia acá o con la vista hacia acá? ¿O con la vista hacia acá? No, yo creo que para allá, ¿no? Ahí está la estufa Por así decirlo Y esta madre Espérame tantito Ok, vamos a ponerla ahí Madre ahí, quitamos esto No traje iron Típico Quería hacer ya la casa de una vez Pero no Ahorita ponemos las camas, aguanten Aguantín, aguantín, aguantín Déjenme poner esto acá ¿Dónde estará, güey? No, bicho Yo creo que aquí, güey, por lo mientras Ok Aquí va a ser la cama de los papás ¿La ponemos? No, yo creo que aquí, ¿no? Ahí está Lol Ok, semillas Semillas, vengan a mí Vengan a mí Puta madre Bueno, en fin La cama de mi hija Mi hijo obviamente ya está grande Lo vamos a dejar vivir ahí en el pueblo ¿Soy yo o el cuarto de la niña está más grande? ¿Sí, verdad? Ok Vamos a hacer la cama entonces de los papás Acá, güey Vamos a hacer el cuarto de los papás acá Pásale por ahí, cabrón No mames Todo el mundo cuadrado Y este güey no cabe Este güey está redondo Igual que su dueño, ¿ah? Ríanse, chinga Ríanse Vamos a llevarnos esto Porque quiero pasar las cosas para allá Sí, pues no mames Yo decía, pues aquí Porque aquí nos queda en corto El pedo Pero pues no Si está más chico Y no me había dado cuenta Anda ¿Por qué no me dicen, eh? ¿Por qué chingados no me dicen? Ok Luego esto ahí No me van a caber todos los trajes La neta, eh En la pared No van a caber todos Ingres, su madre No, vamos a tener que hacerla de otra forma Es que no va a quedar bien Por circunstancias mayores Bueno, no hay pedo Pues por decir, ¿no? Por decir Ahí Vámonos a poner Puta No, no, no Esto está cabrón Faltan varias cositas Por aquí Por allá Ya para que quede la casa Hecha y derecha, ¿no? En las nuevas versiones Puedes poner carbón aquí Y se quema, güey Y se convierte en ¿Cómo se llama? Flint Flint, Flint Flintstones No, ¿cómo se llama, güey? Es una madre negra Esta madre, güey Pedernal, güey Con la que haces para encender Para hacer un cincho Lincho Un Bueno, no un cincho Porque unos Entienden que cincho Es cinturón Un este Un encendedor ¿No? Vamos por más cosas, banda Voy a ponerme mi traje Puta No, no, no Este está cabrón Quítatelos No los vayas a empezar a gastar Porque si no Va a ser un desmadre Jake, el guardia Chinga tu puta madre, Jake ¿Cómo ves? Vas y chingas a tu perrísima madre, güey Por los regalos me case Pinche Jake Sí, ¿no? Qué huevitos Qué huevitos Oh, me faltaba Intentar esta madre Ya me acordé Ya en nivel treinta Ya no nos falta mucho ¿No? A ver Veinticuatro Ya no nos falta mucho En nivel treinta Y no dejé la cámara Y no dejé la cámara Fuck ¿Qué tiene esto? Eficiencia rompida Ok Nivel treinta ¿Qué les iba a decir? Voy a encartar las dos piezas Ya de lo que salga, güey Obviamente pues voy a repartirlo A la mitad, güey ¿Qué? Qué pedo, güey Con esto No, no más Les digo que aquí está machete Está machínimo La cámara Así Y luego ¿Qué más nos falta? ¿Qué más nos falta? Nos falta llevarnos Iron Estos Estos estarían chidos Para unas macetas Nos falta esto Para los cuadros de armas De una vez ¿No? De una vez Puta madre No mames Ay, güey Vamos que sí alcance Ay, qué poca suma No me alcanzó Bueno Ok Está este pedo Y ahora sí Palitos Palitos Nos faltan palitos Pase y compre Para sus palitos Ahí están, güey Un chingo Chinga su madre Ya para que se acabe También, ¿no? La comida Nos falta transportar Todo eso Por eso todavía No quiero hacer crecer A la niña Porque nos faltan Muchas cosas Que llevar allá El pincherisco No me cabe nada ¿Va? Un diamante Vamos a llevarnos Un diamante Ahorita van a ver ¿Para qué? Ah, no olvídenlo Ya no Un diamante No, sí, sí, sí Vamos a llevarnos Un diamante Porque estos Aquí se los vamos A dejar A esos bueyes Me voy a llevar Esa madre Voy a llevar Varias cosas, eh Dormiendo Mi esposa No hay pedo Ahí está La televisión Prendida Televisión Me voy a llevar Esta madre Uff Uff No, no, no Mames Tengo muchas cosas Aquí Licenciado Duende 117 Licenciado En diseño Industrial Ay guay Soy super Fuera Tienes Madre Putos Me largo De este Pueblo Soy yo O ya llevamos No manches Diez minutos Llevamos, ¿no? Sí, llevamos Diez minutos Empezamos como Ay, güey No mames Mincho Yo lo voy a tapar, güey Algún día Algún día Está como que oscuro, ¿no? Oh, ya sé que le voy a poner Para que no esté oscuro Por fuera Ay, güey Soy una pillola Bueno, ahorita que lo vean, ¿no? Digo, si es que nos alcanza el tiempo En este pinche Rato, güey Ok, este es el cuarto de la niña, güey Este es el cuarto de la niña Obviamente va a querer cuadros Y la puta madre, ¿no? Ok Estos cuadros, no Estos son los míos Uff Voy a tener que ponerlo todo pegado, güey Ni pedo Y es que hubiera estado chido una tele, ¿no? Salte, pinche putería A ver, ¿cómo está? Ok, ya me equivoqué Ups 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 No, pues ni pedo Después vemos que ¿Cómo lo ponemos bien, no? Estas madres ¿Dónde hay chingados? Las voy a poner Uff Creo que estas las voy a poner Acá afuera, güey Porque O las pongo en la cocina O las pongo aquí en el cuarto Bueno, en lo que descubrimos ¿Dónde hay chingados? Mientras hay que se quede, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Diamanturgo Ok Necesitamos una mesa de crafteo Mesita de crafteo Y esta madre Ahora esperemos que sí sea así como se arma, güey Ahí está Uff Uff, uff, uff Esta madre La voy a poner Allá abajo Ok Aquí la voy a poner Aquí está Uff, güey Dije, no traje el disco ¿Qué pedo? Ahora Es que me faltan muchas cosas Esto va a ser para adornar Ok, a ver Déjame checar De hecho Podríamos De hecho Podría quitar estas Y adornar con esas madres Se vería poca madre Las vamos a utilizar Para que uno no se caiga, güey ¿No? Lo voy a poner acá, güey Y me van a hacer Un ching Qué loco Ni esto yo me lo esperaba, eh No lo tenés de planeado Pero lo dejé Oye Por qué no Ay, güey Ya chingas Uff Sí, me van a hacer falta Se me hace Cuántos capítulos han pasado Desde que no había grabado Y el capítulo Os hablo de Otros videos Y también Cuántos capítulos han pasado Desde que Decía la Decía la Esta pinche computadora Que ya No está para crecer Si va a estar Cañón, ¿no? Oye, aguante Pero Se escuchó un ruido Aquí en mi cuarto Y estoy solo Qué pedo Estoy solo en la casa, güey Eso me sacó Eso me sacó de onda Ok Está raro Este pedo Déjame ver Dónde están Las pinches escaleras Ok Sí me Sí me Alcanzaron Qué cagado, güey Ah, chingos Wow ¿Por qué me aventé Así me falta esta madre, banda? Estaría chido Ponerlo de hojitas También Digo Pues ya que lo tengo A la mano ¿Dónde están las? Ah, acá está Están madres Picho Oh, ya sé Por qué Lo había puesto así Fuck ¿Cómo chingados Los voy a poner, güey? Pues ni pedo Bueno, pues ya Ah, güey Estoy rompiendo madera Con hojas Soy bien pro, güey Ay, güey Ya no Listo Listo Miren qué Miren qué bonito Miren qué bonito se ve Creo que hubiera estado También chido Por afuera Ponerle Esas pinches hojas Güey Sí, sí me agrada Llevar la pinche escopeta Exilios ¿No? Esta siempre la voy a hacer Cargando conmigo De plano ¿Cómo sirve? Miren, ahí estoy cargando Esta madre Ok Esto me falta Ok El traje El traje El traje El traje El traje No nos hagamos No nos hagamos No me voy a hacer pendejo ¿No? Vamos a ponerla Ahí está, güey Ahora sí No mames Estaba de mamón Sini, güey Este pedo Ahí está, güey ¿Eh? Ay, poto Y está chueco Si se dan cuenta ¿No? Nos faltan No, nos faltan Traernos todas las cosas O no todas, güey Pero pues La mitad de las cosas Güey, ¿no? Por ejemplo La comida No me la voy a traer Todas, güey Tengo el Este libro Aguantenme tantito Que estoy escuchando Ruidos en la casa ¡Winny! Ah, es mi perro Olvídenlo Vente, güey ¿Cómo chingas, eh? Winny Saluda a la gente Pinche Winny 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 Saluda a la gente, güey ¿Cómo chingas Con tus ruidos, eh? ¿Cómo chingas con tus ruidos? No sé si son los vecinos Es mi perra, güey Pinche güerita Tapézalo Si cámparo Córrele Ay, la pesta bien feo, güey Si cámparo Está cabrona Yunquecito Me lo llevo Espérenme ¿Saben qué? Voy a llevar ya Retirar Y es en inglés Hush Espérate, güey Este güey se la loca, cabrón Ahora las cosas se la loca Todo lo lo que Ay, chetos Pues me voy a llevar pan Esto me lo llevo La mitad de las manzanas Esto lo dejo Esto si me voy a llevar un chingo Ustedes tienen un chingo No hay pedo No hay pedo Yo pago Esto me lo llevo Esto me lo llevo Esto me lo llevo Ok, todo esto me lo llevo Los colorantes me los llevo Por si acaso Esto la pinche madera Plumas Esto me lo llevaré No, va ¿Para qué chingados? Esto no me sirve para nada Mmm Obviamente los minerales Pero Espérenme tantito Ojo de Ender, güey No mames Nos faltan Fuck Fuck, fuck, fuck Espérenme tantito Ay, cabrón Mi oreja Mi oreja Mi oreja Vámonos Arriba los chilangos Buu Arriba los mexicanos Arriba los gringos Arriba los gringos Buu Maten a los pinches gringos A ver si puedo matar un pulpo desde aquí Vale, por puto Ahí está ¿Vieron? Va a venir Ah, no ¿Va a venir para acá esa madre de la tinta? Pero no, güey ¿Por qué chingados? Ah, se me olvidaron las lámparas, bicho Y va a hacer algo bien chingón ¿Sabes cuál es el pedo? Que no he visto ese cofre que tiene Y cosas Ok Qué extraño Bueno, ni pedo Ah, no Si traje esta madre para las lámparas Chido la banda Chiro Liro Ok Eh, vamos a hacernos un co... Miren, de hecho Ah, no, güey A ver si no se desmadra Vamos a hacer cofres Primero Necesitamos hacer cofres Chiguitos Esto del yungue No sé ni Dónde chingados voy a meterlo, güey ¿No? Ok Acá voy a poner otro Puta, güey Es que Luego me da demasiada madera ¿Sí? Como ahora Tres cofres Y yo lo chingue su madre Y... Allá quiero poner más cosas, güey, ¿no? Por si acaso Ahí lo dejamos Ah, no es cierto No es cierto Bueno, sí, sí, es cierto Chingue su madre Vamos a hacer otro cofre Le quiero un... Una tolva Una tolva Una tolva Creo que era así, ¿no? No, no era así Era así ¿Cómo chingados Era la tolva, güey? Puti tolva Falta que aquí No la tengan Esta versión, güey Se ponen que debería Tenerla, güey Ay, pinches No mames Neta, no la tengo Aquí está Pinche putería, güey Ah Mmm Mo Ok Ahí está, güey Qué bonito Se ve Hermoso Ahora, para que no No Se vea tan Ojeis Nice Vamos a agarrar Las esferas Del dragón Chingar tu madre La, 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 la La, la, la Ok ¿Qué más? Traigo la redstone Va, chido Quiero hacer unas lámparas Las iba a poner así Si las pongo así No, ¿verdad? Se ve feo Se ve feo Vamos a hacer Ah, no Pero espérenme Chinga No Pensé que tenía, güey Según yo sí tenía A ver si no la cago, güey Ahorita Y allá en la otra casa Sí tenemos Una, dos, tres, cuatro, cinco Muy bien Una, dos, tres, cuatro, cinco Una, dos, tres, cuatro, cinco Una, dos, tres, cuatro, cinco Ya me falló Una, dos, tres, cuatro, cinco Ok Por contar a lo pendejo, güey ¿No? Ahorita que está Es de noche ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, güey? ¿Quién sabe qué tranza con eso, eh? Güey Y las pinches ¿Palancas? Me las habían dado, güey ¿Y ahora qué pedo? Mucho pinche pedo Mucho pedo ¿Qué pedo? ¿Dónde están las palancas, cabrón? Es que si no, no voy a poder A ver, revisa Bien No, pues ¿Quién sabe, güey, no? Changos No tengo piedra, güey No tengo piedra, güey Estas madres Es que aquí quiero hacer un comedorcito ¿No? Tan siquiera Aquí lo que podría hacer Si sería desde aquí Hacia acá Ok Este cofre Déjenme lo quito Esto no sé dónde chingados ponerlo Pues aquí Sacando el swap Oeo Vete a la mierda El piedra El piedra es que Bueno, a ver si Lo puedo sacar ¿Puedo sacar piedra de por aquí? Son cinco lámparas A ver si por aquí hay ¿Piedra? Viento Así saqué normal La piedra dulce Sí, güey ¿Por qué sí, no? Y puta Haciendo de noche Y no voy a poder Se me va a ir el tiempo Es más De una vez aquí ¿Por qué me voy para allá adentro? ¡Huepa! 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 ¡Salte, hijo de la burger! Este pendejo, güey ¡No, mames! Castroso Castroso Es que aquí, por ejemplo Hay lámparas Pero allá ¿Y allá qué pedo? Típico Allí estaba la puta piedra ¡Tarán! ¿Eh? ¡Ay, puto! Eres un pinche genio, duende No, mames Eres un diosa, güey Es una chingonería Oh, pero ahí no era la esquina Ay, ese libro Que está ahí Que parece que está encantado Es Ah, sí, era ahí la esquina Pendejo Este Es para editarlo A los aldeanos, güey Que no te gusten Pinches tetas Los editas Y eso lo quiero para niñas, güey ¿No? Reeditar Amiha, güey Amiha Aquí podríamos poner Una Y el apagador Y prendedor Lo podríamos poner Allí arriba No, mames No, mames ¿Eh? ¿Eh? A huevo Que bonito Se ve Aquí tenemos Lámpara No hay pedo Pero aquí no se ve iluminado Ese es un pedo A ver Ese me va a checar algo Ok Aquí podemos poner esto Y... Pero la puerta No, se me hace que lo pondríamos hasta allá, güey ¿No? Venga Déjenme checar porque Como está la esa madre No sé si se puede o no ¿What? Oh, es que... No, mames ¿No es esa? No, no es esa Es esta, güey Ahí está No, güey No llega Mala pata Vamos a tener que quitar esas madres ahí ¡Ay, cabrón! Ahora sí, ya está Aquí arriba no sé ni qué voy a hacer De hecho Voy a quitar algunas pendejadas Como esta Gracias a Dios Está bugueada Y de un putazo la quitas, güey Si no ahí estaría todo el pinche rato Aquí arriba voy a poner esas madres, güey, ¿no? Oh, ya vieron que se pone chuequita Y si le pongo así Ahí queda igual O sea, tiene solamente un sentido, güey Su sentido de orientación está chaqueto Ok Eh... Allá arriba igual voy a poner estas madres ¡Oh, que la vértebrada! ¡Uf! Es que está súper cabrón este... Este pico, güey Por eso hace esa mamada, güey No por otra cosa ¡Órale! ¡Órale, órale! Justamente, güey Justamente Quedó para este pedo ¿No? ¿Ven? ¡Ay, qué bonito, güey! ¡Qué bonito! Ok Es como el tallercito, ¿no? ¡Chale! ¡Oh, no! ¡Mancho! Esto no va aquí, güey Esto va a la cocina ¿No? Ahora, la cuestión está Aquí no me tiene Vamos a quitar esto No me metió nada Pues un... ¡Rápido! Gracias Y vamos a poner aquí cofre doble Ah, la puta Dijeron No, güey Pero si no tienes doble cofre ¿Cómo chingados? No, si yo sé lo que tengo Lo que no... No, no, no Esto no sale Era coto realmente Y aquí vamos a poner esto Esto Vamos a darle la... ¡Micho! ¡Micho! Este, ¿qué más? Esas pinches balas de sniper, cabrón No mames ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! Ya se nos acapó el gameplay, bicho ¿Ven cómo sí está cabrón? Sí, sí, mami Cabrón Este cabrón Sí, sí, mami Cabronesco Puta, güey Esto va en el cuarto De arriba Aguantenme, aguantenme, aguantenme Ahorita, ahorita ya lo terminamos Faltan unas cositas Faltan unas cositas Esto pues ya sería cuestión de arreglarlo Dejarlo así, valiendo mauser ¡Ay, güey! Pues No sé ni qué chingados Yo solo sé que estoy re loco Ok Esta madre Este, este pinche carbón No mames Neta es lo único que me queda de carbón Está cañón Está cabrón Está cabrón el carbón Es muy poquito, güey Oye, y los cuadros Ay, no mames Me cuentan un chingo de cosas Paz Pero rellenado Y aquí viene Qué loco Que loco, güey No mames Si nos falta ir a buscar carbón Estos arbolitos Los vamos a utilizar para Parece que tengo una linchuga en la mano Este Vamos a buscar Para hacer macetas Bien No mames Toga acá, güey ¡Órale, puto! Es para hoy Es para hoy, jolines ¿Esta de cuál es? M4 ¿Es la primera? Sí Entonces me voy a llevar esta Todas gastadas, güey Bueno, no hay pedo No hay pedo yo El cuarto a la niña Le hace falta decoración a full No, no mames Nos faltan muchas cosas, güey ¿No? ¿Qué tiene ese pinche cofre? No me acuerdo, güey Tanto que no puedo O esta Eh, nefomax, perdón Chávenme, güey Oh, creo que tiene botellas con agua ¿Sí? Sí, tiene botellas con agua Bueno, amigos Pues hasta aquí dejamos este episodio Espero que les haya gustado, señores Nos vemos en la próxima de Narcomods Para continuar Haciendo pendejajitas Estupideces Como la otra serie ¡Ja, ja, ja! ¡Eres re bien pinche graciosa, güey! Gracias, gracias, gracias Gracias, chiquitas, gracias, gracias Gracias, chiquitas, gracias Bueno, dejarla expiré Desde que se me hacía Ahí está Ahora sí, nos vemos en la próxima, señores Bye, bye